con esta manifestación de mujeres frente al Ministerio Público. Fernando Banegas. Así es, buenos días licenciado. Seguimos aquí en el Boulevard Morazán, exactamente después del Puente de la Guadalupe, cuando ya inició esta marcha y por lo mismo no están circulando los vehículos, un poco molesto, pitando en lo que es todo este sector. Nos encontramos con una de las representantes el día de hoy en esta marcha. ¿Hacia dónde se dirigen y cuáles son los puntos que ustedes están exigiendo a las autoridades? Pues estamos, como lo hemos venido haciendo durante los últimos años, demandando alto a la impunidad en el caso de los femicidios. Estamos cansadas de solo contar al momento de ejercer el sufragio. Estamos exigiendo investigación oportuna e inmediata, pero además que el 96% de asesinos de mujeres que andan en la calle en algún momento tienen que estar en la cárcel para que por lo menos la familia sepa que ha habido un poco de justicia. 309 casos de mujeres asesinadas violentamente. 322 casos hasta el momento. ¿Y ustedes cuáles son las exigencias? ¿A dónde se dirigen? Esta marcha sale de aquí y se dirige hacia el Ministerio Público. Hacia el Ministerio Público y nos encontramos con las mujeres de las otras plataformas que están marchando desde otra ruta hasta el Ministerio Público también. Allá van a hacer un plantón, van a tenerse igual cerrar a la calle. Va a hacer un acto simbólico para decirle al Estado que estamos cansadas de estar invisibles en su gobierno. Bueno, como puedo observar en imágenes, ya inició esta marcha en este inicio del Boulevard Morazán dirigiéndose exactamente hacia lo que es el Ministerio Público. Bastante molestos los conductores de los vehículos en la parte de atrás que vienen detrás de la marcha de esta caravana porque ellos derrumpieron el paso. Pero esta es una marcha pacífica. Están de manera normal actuando. Se encuentran bastantes asociaciones feministas asimismo como comunidad LGTB en este sector haciendo acompañamiento a lo que es esta marcha en contra de los femicidios y muertes violentas a las mujeres de nuestro país. Este es nuestro informe a esta hora desde el Boulevard Morazán. Regresamos a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.